Adivina el país con emojis. El día de hoy tenemos un nuevo y divertido reto. ¿Crees poder completar este desafío? No olvides comentarnos cuál fue tu puntuación y gracias a todos por darle like a este video. Ahora sí, comencemos. ¿Puedes decirnos qué país es este? Es Egipto. ¿Lo puedes reconocer? Es Chile. Veamos qué tal te va con los siguientes países. Es Colombia. Es Italia. Es Grecia. Es Argentina. Es Australia. Es Brasil. Es España. Es Inglaterra. Es Corea del Sur. Es Jamaica. Es Noruega. Es Noruega. Es Rusia. Es Perú. Es Perú. Es Francia. Es Canadá. Es Canadá. Es Canadá. Es Tailandia. Es Alemania. Es Alemania. Es Alemania. Es Alemania. Es Alemania. Es Israel. Es Israel. Es Suiza. Es Suiza. Es Madagascar. Es Madagascar. Es Madagascar. Es Madagascar. Es Japón. Es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Es Portugal. Es Portugal. Es Países Bajos. Es Países Bajos. Es China. Es China. Es China. India. Es Bolivia. ¿Sabes cuál es este país? Dinos en los comentarios y te saludaremos en el próximo video. Antes de terminar, quiero felicitar a todos los que contestaron correctamente en el video anterior y gracias a todos por darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo reto. ¡Suscríbete al canal!